Tercer día de la búsqueda de María Machuca, bueno, como días pasados está la policía de la provincia coordinando todo lo que tiene que ver el rescate de esta joven que fue arrastrada por las aguas y bueno, se está trabajando ahora en todos los canales internos de la empresa hasta los ríos Ledesma, Lavallera y San Francisco, aportando los equipos de trabajo respectivos. Aclaremos también que hay otras instituciones que están colaborando en la búsqueda, llegó gente de rescates de Metán, de Monterrico, de Ledesma también hay gente de bomberos voluntarios así que más de 150 personas están colaborando. Quiero destacar que por gestiones del Ministerio de Seguridad, en la cabeza del doctor Ekelmeyer se ha gestionado el helicóptero de la provincia que también ya está sobrevolando la zona de los ríos con baqueanos de acá de la zona, de la empresa, fundamentalmente para hacer, bueno, a través de los sobrevuelos tratar de establecer si podemos divisar a algo o no, de acuerdo a los lugares donde se está realizando la búsqueda. En estos dos últimos días ya se hizo un primer rastrillaje por donde comienzan, digamos, los canales luego de Avenida Antártida y ahora se está buscando mucho más por la zona de los ríos, digamos, donde presumimos que podría haber llegado. Hemos desplegado todos nuestros elementos acá, tenemos gente de la Dirección General de Emergencias trabajando en apoyo y aparte debo sumar acá que está trabajando también la gente de Manejo del Fuego que depende del Ministerio de Ambiente y que básicamente son aquellos que manejan toda la parte técnica del traqueo con GPS y que nos permite destacar en cada una de las patrullas que está recorriendo a órdenes del director de bomberos todos aquellos lugares, aquellos canales que van a volver a repasarse y aquellos que vamos a seguir hasta llegar a los ríos, recién como manifestaba el señor jefe de la policía. Buscando paso a paso, muy lento, se trabaja por parejas, uno tiene una comunicación permanente y los dos van siguiendo todo el recorrido de los canales, paso a paso, con un palo, con un gancho sobre todo en aquellos lugares que son profundos, el resto se puede ver a simple vista y bueno, esperemos que podamos individualizar.